¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Mis queridos amigos de Enboga, ya estamos cerrando la semana y estamos también ya casi cerrando el mes. El lunes iniciamos una nueva semana y por supuesto pues ya en esta antesala del fin de semana espero que sea pues un día realmente bueno y con excelente energía para todos ustedes. Nosotros por supuesto aquí en Enboga hemos preparado tremendo programa para todos ustedes y vamos a iniciar, estamos eco el día de hoy. Les comento que el municipio de Guayaquil y CEMDES hicieron el anuncio de los cinco nominados a los premios Ecoeficiencia Empresarial 2014 en el que participaron 172 empresas que se han comprometido con el cambio de sus industrias a favor del medio ambiente. Conozcamos cuáles fueron las nominadas. Desde hace 13 años CEMDES junto al municipio de Guayaquil, como forma de motivar el cuidado del medio ambiente a través de las empresas, puso en marcha su concurso Ecoeficiencia Empresarial 2014. La ecoeficiencia fue el resultado de un análisis en el cual tú podías producir bienes y servicios con menos recursos naturales. Si tú utilizas menos recursos naturales, es decir, menos agua, menos energía, por decir algo, tú lo que estás haciendo automáticamente es haciendo un ahorro, una reducción de costos. Eso le gustó a la empresa. Este concurso es abierto a todas las empresas que quieran realizar un desarrollo sostenible. En esta ocasión fueron 172 inscritas en la convocatoria, de las cuales solo 5 fueron nominadas, que son Novacero, Contecom, Hotel Sheraton, Hospital Clínica Kennedy Alborada, La Universal. En primer lugar es una mención, obviamente se hacen los nominados, las 5 empresas nominadas ya reciben un reconocimiento especial y la empresa que gane el concurso de estas 5 va a recibir un reconocimiento económico, que debe ser invertido en iniciativas ambientales. La mención del ganador está prevista para la sesión solemne por las fiestas del mes de octubre y consiste en una presea y un incentivo económico de 20 mil dólares. ¡Suscríbete al canal!